La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Sara encabezó el acto de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. Este miércoles el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante del Partido de Patagones en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica de las Municipalidades. En este marco se realizó la bendición al nuevo período de la actividad legislativa y seguidamente se dio lectura al decreto de convocatoria de la primera sesión ordinaria del período 2023 y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante invitó al Jefe Comunal a brindar su mensaje inaugural en el cual hizo un repaso de su administración durante el último año y los objetivos que persigue su gestión para el presente. El Hospital Pedro Ecai será un punto de registro del programa Receta Electrónica Bonaerense. La Secretaría de Salud adhirió al programa Receta Electrónica Bonaerense y el Hospital Pedro Ecai será un punto de registro del mismo. Lo confirmó la Coordinadora de Programas Sanitarios, licenciada Mabel Guzmán, quien precisó que todos los profesionales médicos que quieran realizar un registro de firma deberán presentarse en la Oficina de Programas Sanitarios, ubicada en el mismo nosocomio, en el horario de 9 a 10 de lunes a viernes. Deben concurrir con su DNI, matrícula y sello. La Receta Electrónica Bonaerense comenzó a regir desde este martes 28 de febrero y agilizará el acceso a los medicamentos para los pacientes de la provincia. Posibilitará, a su vez, que los profesionales sanitarios autorizados puedan prescribir medicación a través de esta herramienta moderna y segura que amplía derechos y, además, prescinde del uso del papel. El Intendente Sara concretó la licitación de la obra de ampliación de la sede del SEC 803 de Villalonga. El Intendente Municipal, José Luis Sara, presidió este martes la licitación de la obra de ampliación del Centro Educativo Complementario número 803 de la localidad de Villalonga. La obra consiste en dos nuevas aulas que complementan la reciente inauguración de la vivienda, donde se concretó el sueño de la comunidad de contar con una nueva sede para el Centro Educativo Complementario, ahora ubicado en las calles Riacho Azul y Brasil. Fiesta de la Soberanía continúa en las inscripciones para el desfile cívico-militar. La Dirección de Ceremonial y Protocolo informa que continúan las inscripciones para participar del desfile cívico-militar que se llevará a cabo el sábado 11 de marzo a las 16.30 horas, en el marco de la Fiesta de la Soberanía Patagónica. Las mismas se registran en la oficina de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, ubicada en el Palacio Municipal, calle Comodoro Rivadavia, número 193, en el horario de 8 a 12 horas. Asimismo, está a disposición el correo electrónico para realizar consultas protocolopatagones arroba gmail punto com. Además, a partir del 1 de marzo, la oficina de Ceremonial y Protocolo atenderá de 18 a 20 por las inscripciones. Gestión José Luis Sara Intendente